Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Sobre la reja el ocultamiento Desde mi ventana se alza el lucero Mientras mi mano descansa con recelo Sobre la reja el ocultamiento Sobre la reja el ocultamiento Sobre la reja el ocultamiento Aclara el reflejo de lo que siento Sobre la reja el ocultamiento Sobre la reja el ocultamiento Gracias.